La mañana de este lunes moradores del recinto el cóndor avistaron a un enorme animal y dieron aviso a las autoridades en un río donde los peces más grandes se pueden capturar son bagres y unas que otras corvinas generó sorpresa y alarma que de un momento a otro aparezca un animal aproximadamente de 5 metros de largo y pesando casi 4 toneladas. Esto ocurrió en las aguas del río Milagro que atraviesa este poblado. Desde las 9 de la mañana un grupo de elementos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Ayahuachi se encontraban ya sumergidos en el agua para así intentar con palos y cuerdas el impedir que el extraño visitante continúe avanzando y así de esta forma obligarlo a que retome su rumbo. Esta tarea fue difícil sin embargo los rescatistas en más de una ocasión se vieron amenazados por la actitud hostil de este espécimen que se encontraba desafiando cuando los humanos se le acercaban para tratar de ayudarlo. Decenas de moradores y curiosos no desaprovechaban la oportunidad para capturar ese momento y así hacerse fotografías cerca de este animal. El elefante marino en ciertas ocasiones por personas sin el mayor conocimiento se acercaban al elefante marino lanzándole piedras esto causando una actitud tremenda entre el animal. La policía del medio ambiente informó que desde las 3 de la madrugada ellos recibieron la primera alerta de la presencia de este elefante marino cuyo hábitat está situado en las zonas costeras. Pasadas las 3 de la tarde este elefante marino continuaba regresando a su cauce este gracias al cuerpo de bomberos de la ciudad de Yahuachi que a pesar de no contar con los elementos necesarios pudieron dar su mayor esfuerzo y tratar de precautelar la vida de este marino. Gentes policiales de la unidad de protección del medio ambiente se mantuvieron desde la mañana y hasta poco o más de las 10 de la noche continuaban ellos con su labor tratando de que el animal pueda regresar a su hábitat natural. Este es el tercer caso en menos de tres meses que se registra en la provincia de Guayas en donde un animal poco usual visita diferentes poblados de la provincia. Informo para Telemilagro Ana Karen Acosta